Quien es quien me quiere Quien es quien me boba Quien es mi puchunguita Quien es quien me adora Para quien esa mamita Para quien esa boquita Para quien esos ojitos negros Para quien esos suspiritos Para quien esa mamita Para quien esa boquita Para quien ese corazoncito Para quien esos ojitos negros Quien es quien me quiere Quien es quien me mueva Quien es mi consentina Quien es quien me adora Quien es quien me quiere Quien es quien me boba Quien es mi puchunguita Quien es quien me adora Para quien esa mamita Para quien esa mamita Para quien esa boquita Para quien esa boquita Quien es quien me adora Para que en esa mamita, para que en esa boquita Para que en ese corazoncito, para que en esa cosita buena Gracias por ver el video